¿Cuáles son las sensaciones? Las sensaciones las mejores, la verdad que esto era un sueño, o por lo menos el principio de un sueño, porque todos los sueños tienen determinadas dimensiones, y trabajar en el fútbol argentino, después de algunas propuestas, lo de Godoy Cruz fue realmente seductor, por todo esto, ¿no? Entre otras cosas, este entorno, ya lo habíamos visto jugar al equipo, sabemos, como yo soy también del interior de mi país, y trabajar en provincia tiene sus beneficios también, y bueno, lo que es el complejo, está precioso, muy lindo, tiene todo lo necesario, está muy bien, los muchachos, como ya me han contado, una gran predisposición al trabajo, y no creo que sea solamente por el cambio de entrenador, creo que ya es una costumbre, y las sensaciones las mejores, la verdad, hace tres días, este es el tercer entrenamiento, y a veces uno siente que hace una semana o un mes que está trabajando ahora. Los cuerpos técnicos que pasaron por acá, dejaron un gran trabajo, y bueno, han marcado la historia, teniendo al equipo en una competencia internacional, que es tan importante, haciendo algo histórico, eso también influye para que uno se vea con la seducción de venir acá. Y ese también es un gran desafío, ese tipo de desafío está bueno, es preferible que la vara esté alta, a tener que ir a jugar una permanencia, llegar a un equipo que está acuciado, por ejemplo, por el descenso. Y más con la forma que queremos encarar, con la forma que queremos que el equipo juegue, es bastante dificultoso tener cierta osadía en el juego, cuando los resultados, que no siempre son lo más importante ni lo único, cuidado, no son lo único, pero cuando nos tienen agobiados porque hay que ganar para permanecer en primera división, eso sí que es más complicado, la vara está muy alta. Por otra parte, lo primero que tenemos que hacer y ocuparnos es de nuestro equipo, es de nuestro equipo. Hay que conformar bien el plantel, hay que seguir trabajando, lo estamos haciendo muy bien, y después preocuparnos y ocuparnos de gremio en este caso. Y también hay otro tema, si bien el debut nuestro va a ser a nivel internacional de visita, en un contexto bastante complejo, por no decir complicado, después tenemos todo un campeonato por delante. Y no hay que perder de vista eso, porque en la conformación del plantel se tiene que tener en cuenta un montón de cuestiones. Y no solamente ese primer partido, que es fundamental, es histórico para la institución, porque después viene todo lo otro. Y creo que están dadas las condicionantes para, sobre todo desde el punto de vista ofensivo, tener muchísimas variantes. Hay características que me seducen mucho de los jugadores. Acá hay jugadores que son de mi paladar, y creo que sí, está todo, todo depende del trabajo. Y después, uno no la puede empujar, no puede convertir el gol, pero creo que en el camino que vamos a recorrer, de un área a la otra, hay mucho material para hacerlo bien. No me gusta cuando dicen, este técnico juega al fútbol. Todos los técnicos jugamos al fútbol, el fútbol es uno solo. Y no vamos a llegar nunca a coincidir en qué jugar bien y jugar mal. Para algunos entrenadores es medible. Es la única forma de decir, este juega bien, este juega mal. Y encima de eso está el resultado. Lo que sí, estoy comprometido a buscar un equipo que tenga un estilo, que me identifique y que identifique al hincha de hoy. Eso tiene que ver con unas cuantas cuestiones. Que por momentos había un equipo que realmente, por ahí la gente se vio identificado. Yo me tengo que comprometer a eso y a sentirme feliz con lo que ve en la cancha. Y sí tiene que ver un poco con el respeto por la pelota, el faltar el respeto a todos los rivales en todas las canchas, siempre que se pueda. Evidentemente hay momentos que vamos a pasar su sobra, que vamos a tener que defender más que atacar, porque las circunstancias del fútbol son así. Pero prefiero estar más tiempo corriendo para ofender que para huir, como lo dije en la conferencia, en la presentación. No, 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 no.